No es habitual que un artista nos deje ver cómo trabaja, pero desde hoy y hasta el domingo en Madrid se celebra Open Studio, una iniciativa en la que más de 70 creadores abren las puertas de sus estudios. Es nuestra última historia hoy. Hasta mañana. Es una obra de Darío Villalba. Hoy sale de su almacén para que la vean un grupo de coleccionistas internacionales que participan en Open Studio. El artista, de 73 años, nos enseña uno de sus trabajos más famosos, Los Encapsulados. Hombres atrapados que cuelgan en el Museo Reina Sofía y que vende por 120.000 euros. Ahora hay toda una panda de coleccionistas ahí, pero se me da muy mal lo del vender y eso no lo sé hacer. Yo nunca me hago amigo de los coleccionistas, ellos son amigos de mis obras. Lo que nos ha movido es la necesidad de los artistas de enseñar su trabajo y de que se les vaya a visitar el estudio. En el centro de Madrid, entre algunos de sus grafitis, está el estudio de Boa Mistura. Un grupo formado por cinco jóvenes que llevan más de 10 años de arte urbano, proyectos sociales y arte participativo. Hoy abren sus puertas a posibles compradores. Las más pequeñas están a 600 y las que tienen un tamaño un poquito más grande, 800 o hasta 1000. El arte contemporáneo tiene en España un público todavía pequeño. El gran público lo siente lejano. Entonces este tipo de iniciativas pueden servir de puentes para acercarlo. Además de ver a los artistas trabajando, durante Open Studio se abren talleres y archivos de museos, como este del diario ABC con ilustraciones y dibujos. Hasta el domingo pueden visitar 38 estudios. Para eso solo hace falta inscribirse en la web openstudio.es y acercarse sin miedo al arte contemporáneo. Para eso solo hace falta inscribirse en la web 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 ¡Suscríbete al canal!